El tiempo se termina, las nubes se amotinan Y la tormenta va cerrando mi salida Con la visión borrosa, sin ganas ni esperanza Intento levantarme y caigo en la arrogancia El futuro no me pinta nada bien Todo me arrastra hacia un abismo, siento desesperanza Las horas se me acortan, no encuentro más sonrisas La vida se me espuma y a nadie más le importa Es un vicio sin cura, basura en la tele Conecto, navego, me aíslo, me encierro, me enfrío Me pierdo, enloquezco y le pido una ayuda a este cielo Ya no quiero continuar esta carrera El poco tiempo que me queda no lo perderé Y antes de morir quiero volver a vivir y volar Y antes de morir quiero este fuego quemar Toda mi oscuridad Y antes de morir quiero embriagarme en tu paz De tu presencia disfrutar Y para poder vivir quiero volver a reír Sentir tu aliento en mi ser Poder volver a nacer Quiero vivir otra vez ¡Gracias! 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 Ven, ayúdame, ven, ayúdame Estoy desesperado, no hay nadie a mi lado Ven, ayúdame, ven, ayúdame Quiero gritarle al cielo, me chiste otro consuelo Ven, ayúdame, ven, ayúdame Este es mi último juego que no muero en el intento Ven, ayúdame, ven, ayúdame Hoy giro y miro hacia las montañeras Mi ayuda viene de ti Mi ayuda viene de ti Ven, ayúdame Quiero volver a nacer Quiero volver a vivir Quiero volver a vivir Ven, ayúdame, ven, ayúdame